El show de Raymond y Miguel Uno de los mejores músicos del país Papa, ¿qué tal? Papa, ¿qué es lo que tú tocas? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca, papa? Ah, no, no, si es guirero no El músico, el guirero no es músico Yo pensé que era violín Pero el guirero no es músico No me hables, yo pensé Papa, me desilusionaste No, así no Quiero que por favor Marca mi cuerpo Un traje muy caro La marca, la ropa se la doy yo Eso dice que yo No, 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 la marca, la ropa se la doy yo Porque soy el más caro Quiero que me orienten Y me escriban a mis redes sociales Para que me orienten de muchas cosas Que tengo amigos que me han invitado A ver, a conocer comida de aquí Que yo no como Mi amigo Guillermo Estrella Me invitó y dijo a comer jalao ¿Qué jalao, muchachos? ¿Qué macita? ¿Qué él dice? Una cosa macita No, no, porque yo conozco la alcapurria En Puerto Rico Eso lo hacemos en la costa norte De Puerto Rico Que yo más fácil me pierdo en los minas Que en Puerto Rico, eh Porque yo me sé de todos esos países Y toda esa isla Que me he criado fuera De aquí Pero hoy tenemos Un programa muy especial Y diferente Una invitada que casi no viene A este programa Y hoy tenemos la gran oportunidad De tenerla Está con nosotros La doctora Perla Abreu Hola, don Carlos La doctora Muy bella Muy bella Mira, Benny Muy bella Benny Mira Mira que Cuidado como se arme cuerpo de graffiti Cuidado Desde que vengo allá y que Mira cuerpo de valla Porque Los tigres me picojieron Para pintar Para pintar graffiti Mira Yo te digo Es respetuoso No se deje picar De todos estos tigres No, no, no Ellos saben que no Nunca andan con palpasas Cuando me piden Mira, doctora Perla Abreu Que necesito eso Y le pongo una cita No para mi oficina Para el consulado Y allá no lo dejan pasar Tenemos también Otro invitado Muy especial Uno de mis comediantes favoritos Comediantes Porque A mí me gustan Los comediantes de fuera Charlie Chample Mario Moreno A mí me gustan Tres Raimbo y Miguel No son cómicos Estamos hablando De comediantes De altura Está aquí un comediante De los Estados Unidos Que Que tiene como Un problema mental Porque Él quiere Decir que nació aquí ¿No viste el problema? Qué cojones Qué mal El tigre bacano Está aquí con nosotros Tigre bacano Tigre bacano Móntame ¿Cómo tú estás? Hola Hola Hello Tigre bacano Tiger Bacano Tiger Y lo peor Que americano ¿Y tú sabes El dominicano Que quisiera Un pasaporte No necesita visa Sabemos dónde la hace Es un pasaporte Y él quiere ¿Necesitas visa? ¿Necesitas visa? ¿Necesitas visa? ¿Nunca podemos hablar De este tema? Porque es una lástima Porque yo soy de Villamella ¿De Villamella? Lo siento Entonces tú naciste en Villamella Recuerda Sí, sí Sí La Perla estaba en Villamella Mucho cuando No quiero hablar de eso No, no Entonces Pero tú has viajado ¿Alguna vez caído Estados Unidos? Sí, sí Bueno Vivo en los Estados Unidos Ahora mismo Como un personaje Se llama Jason Ando Es falso ¿Ah, Jason es el personaje? Sí Sí Jason Ando es un personaje Pero el tigre vacato Es de aquí El tigre vacato Sí, Villamella Casa vieja De verdad No soy mentiroso Nunca Nunca Casa vieja Villamella Sí Sí Tú sabes que soy de Villamella Pero Sí Sí, sí ¿Qué es el producto letal de gracia? Que cuando yo no lo he dedicado Le hice de ropa Mira cómo está el tigre Sí ¿Qué es el tigre vacato? ¿Qué es el tigre vacato? ¿Qué es el tigre vacato? Sí, señor Ah, pero por eso es que estamos Como estamos Eso sí Sí, que es un tigre Sí ¿Cómo es? Porque no se ha pillado De esa mochila aquí No, estábese la tigre Tigre vacato Entonces cuenta A ver cómo van los trabajos Bien, bien Soy comer y arte En los Estados Unidos Como Jason Ando En inglés ¿En inglés? Sí, sí Y la gente Los americanos No saben que soy dominicano Soy muy estúpido Muy estúpido No tienen idea He vivido allá Por más que 20 años No saben nada Idiota Idiota Pero sí Sí Dime Entonces tú conoces la música De aquí Tú haces dembow Sí, claro He bailado bachata Desde que tenía Un año y medio Sí No pude caminar todavía Pero estaba bailando Antes de caminar Yo sé porque los dominicanos Somos así Antes de caminar Tú sabes Pero tomé una yola Por el Canal de la Mona Cuando tenía 14 años Al revés Sí Una yola Al revés No, para De República Dominicana Puerto Rico primero Al revés Y vivía allá Por cuatro años La familia de Calle 13 Me estaba en la playa Al revés Sí, sí Y construí una yola Más grande Cuando tenía 18 años Y fui para los Estados Unidos ¿De Puerto Rico? Sí Sí En una yola Más grande Sí Y he vivido allá Haciendo comedia Así que puedo Ganar dinero Para apoyar Mi familia aquí Ah, pero tú Sabes hablar Y tiene familia aquí También Tiene familia Oh, yeah I can speak English I speak English Better than my Spanish Excuse me I want to go Oh I want me speaking for you You understand I want to go In New York How much Bueno, doctora Sí Ah 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 En los Estados Unidos No, en inglés In the United States So power Is to the government What is its power? Esa es la pregunta De la ciudadanía Yes, you talk about the people of Wright And the slave Who was the first president of the United States? George Washington ¡Ah, Dios te lo sabe! ¡Ah, Dios te lo sabe! ¿Qué te gustó? Si usted le dice eso mismo Sí, sí, sí Fue una sorpresa que sabía Porque no hice muy bien en la escuela Pero George Washington Yo... ¿Tú estudiaste aquí o estudiaste allá? Sí ¿Estudiaste en Estados Unidos O aquí en Villamella? No, mi escuela en Villamella fue la calle Sin arreglar, pero... Sí, porque no hay una sola calle buena No, he trabajado mucho Con una fritura Mi mamá tenía una... Parece que la hicieron con chicharrón, pues Se la comieron Ella siempre estaba hablando en clase en Villamella Ella no quiere admitir que vivía en Villamella Pero sí, siempre... ¿Tú mamá tenía una fritura en Villamella? Sí, sí Sí, de chicharrón De verdad No como carne nomás Soy vegetariano Pero sí, mi mamá tenía una fritura de chicharrón Mi mamá dio a luz Conmigo Comprando chicharrón No sabía No sabía que era embarazada Pensaba que era engordando ¿Entiendes? Y fue una sorpresa Y dio a luz en la calle Sí Sí No sé qué es tan gracioso aquí Porque es mi vida Están riendo sobre mi vida Oh, soy un chiste hoy Entonces, tú naciste en la calle Y en vez de... Gritaste en inglés Yo Oh, soy guau Oh, oh, cry, cry Porque cry es llorar en inglés Cry, cry, cry Que cry, que cry Bueno, tú sabes que la doctora Perra Abreu es experta en migración Sí Que puede ayudar Que tenemos llamadita Tenemos una llamada Sí, sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted, señor Batista? De oro De oro De oro De oro Me alegra eso Me alegra eso Me alegra eso Es una preguntita para la doctora Si es posible Pues sí, suéltela que dio un guardia Fíjese, doctora ¿Sabes qué? Mi madre Ocupó residencia americana recientemente Entonces, ella me quiere hacer el proceso para hacerme mis papeles Y yo quiero que sea usted que me ayude en ese proceso llenándome el formulario A ver cómo usted me puede echar una mano ahí Explíqueme mejor para yo tener una idea contundente de lo que usted me está explicando Bueno, le explico nuevamente Mire, se trata de que mi madre obtuvo residencia o ciudadanía, mejor dicho Así Entonces, ella me quiere hacer el proceso para llevarme Y me dijo que me asesore con una persona experta que sepa de la materia Entonces, yo quiero que sea usted quien me ayude en ese proceso Llévenme esos papeles a mi oficina de la Paseo del Teatro En la Máximo Gómez número 60 Una pregunta ¿Usted es casado? No, 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 yo soy soltero Ah, qué bueno Entonces, pues se le va a hacer mucho mejor todo el proceso Y entonces usted tendrá la oportunidad de irse más rápido Ah, o sea, usted me quiere decir que por yo ser soltero ¿Se le hace más fácil a usted hacerme el procedimiento? Eh, sí Sí, esa es Se le hace más fácil Y así, de una u otra forma Usted llegará casado a los Estados Unidos No, no, que yo soy soltero, le dije Llegará casado conmigo porque ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye, yo tengo de eso! ¡Tiene que mandar la suya! ¡Ah, claro! Tígara Bascado, entonces Otra preguntita Tú has grabado música de la que hacen aquí en República Dominicana Sí, hice una canción ¿La canción? Sí, bueno, hice un dembo ¿Y cómo viste? Se llama El Tigre Bacano Baila Dembo ¿Y cómo viste? Sí, pueden verlo en YouTube Y lo grabé en Calle 42, Capotillo Pueden buscarlo en YouTube Pueden reír Si la gente no me cree Sí, mamá No es la boya que se mete Va a ir a YouTube Y van a ver, ¿ok? Mi video de dembo en Calle 42 ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Muy, muy, muy ¿Cómo? ¿La canción? ¿Oye, no se la sabe? No, claro, claro Para el dembo Siempre ando en alto Rulay en todos los bloques Fierre en mi otro novio ¿Y no? Mujera Bita Rosa Tigre, Villa Madero Siempre, 100% caro Te ve en la calle Te ve en la calle Yo digo, claro Pero no quiero cantar mucho Porque perdí mi voz Un poquito, sí Ah, no, es que ya llegaste aquí Pero baila dembo Baila, baila, baila You know? Sí Si tú bailas dembo Yes, yes, ayo Quiero ver Siempre Yo soy muy seria Tú no quieres bailar Eso es como si tuviera Como si estuviera cosiendo Una máquina de coser O un perro con rato Le dame otra llamadita Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, Carlos? De oro Siempre elegante Muchas gracias Me imagino que también oloroso ¿Verdad? Ah, sí, claro, claro Sí Qué bueno Muchas gracias por tomar mi llamada Y quiero una información de la doctora Oh, sí, sí Con mucho gusto Hola Doctora, ¿cómo está? Todo bien Bella y elegante siempre Gracias Qué bueno Mire, una pregunta Yo quiero viajar a los Estados Unidos Y yo necesito una asesoría Y creo que usted puede ser esa persona indicada Sí, 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 cómo no Vaya Llévenme los documentos A la oficina mía La paseo del teatro Y allá hablamos Retornar a su país Porque tiene compromisos Aquí en su país Y eso de que usted no va a hacer una carga Siempre hablar la verdad Siempre tener solvencia económica Si tiene esposo todavía mejor Que si su familia viaja Siempre decir la verdad Ay, perfecto Pues yo aplico Porque mire, yo tengo dos apartamentos Tengo un solar para construir una nave Para poner mi negocio También tengo jipeta Tengo motora Tengo full wheels O sea, yo creo que aplico Perfecto Vaya entonces allá al consulado Ya usted esté preparada Y si le dan la visa Por favor me llame Y si no se la dan También Si no se la dan Que me llama más rápido Ay, qué corazón más noble O sea, si no me la dan la visa La llama usted Para darme mejor asesoría No, para saber Que para yo buscar más baña Porque de eso tengo yo en mi guardada Eso tengo yo en mi guardada Pasamos y guardamos en breve Hay alguien que está Tirando todo eso a nosotros A mí me dio un golpe aquí Que yo ahora Yo tengo que ir para la clínica No te apuras Desgracias Desgracias Y tú viejas Desgracias No te apuras Es el diablo ¿Y para qué abriela? Barrigona Desgracias Desgracias ¡Talzán! ¡Talzán! ¡Mira, mira! ¡Mira dónde va! ¡Jesús Tarzán! ¡Tú ofende! ¿Quién tú eres de todos los monos? Monopolio Monopolio El jefe de todo esto ¿Monopolio? Sí ¿Qué polio? Policía Que sí, ajá Se acabó ¿Qué voz? Boca y chica ¿Qué chica? Chica del can con Toy Miriam Cruz Ay, qué simpático tú eres ¿Le puedo ponerle a ver una carita? Señora, si usted ama a su esposo Aláguelo con nombre de animales Dime, león Tigre Perro viejo A los hombres nos gusta que nos comparen con animales A los hombres nos gusta que nos comparen con animales Soy un león con las mujeres Me pongo mono si ella me quiere Soy un león